Hola mis queridos amigos, aquí me tienen de nuevo compartiendo con ustedes otro video. En esta ocasión voy a hablarles de un suplemento que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, debido a que en el pasado yo padecí de anemia, bueno, de muchas enfermedades, como les he dicho. Soy persona mayor, pero padecí de, me diagnosticaron con leucemia, con el mal del Parkinson, con artritis, muchas enfermedades. Y este es uno de los suplementos que a mí me ayudó y que quiero enseñarles, debido a que hay muchas personas que padecen de anemia, que padecen de cansancio, de dolores de cabeza, de problemas estomacales. Bueno, este suplemento es maravilloso. Les voy a hablar de la clorofila. ¿Saben ustedes qué es la clorofila? La clorofila es un componente de plantas. Se dice que es la sangre de las plantas. La clorofila es rica en magnesio, potasio, vitaminas, minerales, proteína vegetal. Bueno, es una maravilla porque ayuda al tomarse usted una cucharada de clorofila en un vaso de agua en las mañanas, en ayunas. Le va a ayudar para darle oxígeno a las células. Le va a dar oxígeno, se va a sentir con energía. Le va a ayudar para que haga una buena digestión cuando usted come. Le va a ayudar para problemas del estómago, para dolores. Bueno, es una maravilla. La clorofila para mí ha sido algo que ha sido una bendición de Dios porque es algo que me ayuda muchísimo. Por eso decidí hacer este video para enseñarles, hablarles de este producto. Yo sé que hay muchas personas que están necesitando. Por eso es que lo comparto con ustedes, amigos. Si les gustan, suscríbanse por favor a mi canal y compártanlos para que otras personas se puedan beneficiar. Voy a seguirles subiendo videos porque me gusta hablar de muchos temas. Soy estetista, me especializo en belleza. Por eso les comparto videos donde les hablo de secretos de belleza, cómo hacer sus cremas, cómo hacer sus jabones, sus shampoos. Y todo lo que yo comparto es algo que yo conozco. Así es de que por eso lo comparto con ustedes, amigos. Bueno, como les digo, si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, denles like, compártanlo con sus amigos, porque yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden esto que les digo, mis amigos. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video. Gracias.